¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Ella se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ve que estar sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Me necesito para estar feliz El tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? de ti, cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, no se si justo más de mí, o más de mí, ven que esta se llama que me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz, ven que el tiempo logra y nos separa, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber, que será de ti me hace bien, yo necesito saber, que será de ti